Moda, color y tendencia son algunas de las características que te esperan en estas imágenes. Endorfinas tienen lo mejor para vos en la temporada otoño-invierno. Hola, ¿cómo están? Llegó el momento que a todas nos gusta. Hoy les voy a presentar un mini desfile con parte de la colección otoño-invierno. Como siempre, nuestro local les ofrece prendas confortables que nos identifican a la hora de vestir. Acompañadas con accesorios de la diseñadora Dolores Iguacet. Ahora les invito a ver nuestro micro de moda. Nuestra modelo nos muestra una calza engomada. Remera de algodón con apliques. Y camisa larga con tajos a los costados. El accesorio es un choker con lazo. Les presento una línea más para la noche. Pantalón engomado en varios talles y colores. Campera Bombers, en este caso lisa. Pero también hay en animal print y camuflada. Top cuello alto. Y un collar largo en piedras negras y plateadas. Sofía luce un short de crepe con lazo. Top engomado con encaje en frente y espalda. Y una pulsera de cadenas con placa grabada. A este short con lazo también lo tenemos en otros colores y en engomados. Acá vemos un palazo a rayas con bolsillos delanteros. Acompaña con un top de encaje, campera de cuero con cierres y choker en gamusa. Sofía lleva un vestido al cuerpo en laicra con cruces en la espalda. En este caso el accesorio es en strass. Pero lo podés combinar también con otro tipo de collar según la ocasión. Les comento que Endorfinas se fusionó con la marca Secopoint. Con quienes tenemos exclusividad en Tucumán. Esta marca nos provee de pilotos, calzados y accesorios para la lluvia. Secopoint nos ofrece en esta temporada prendas impermeables y bien abrigadas para los días de lluvia. Con toda la onda y el color que las caracteriza. Espero que les haya gustado. Esto es una pequeña parte de nuestra colección. Las invito a ver más en nuestro local Endorfinas San Martín 739 Galería Florida. Y también pueden visitarnos en nuestro Facebook y en nuestro Instagram. Muchas gracias. Hasta pronto. Gracias Break por acompañarnos en esta producción.